¿Cuáles son las necesidades que tiene la universidad del sector empresarial? Y sobre todo, que ellos escuchen y nosotros escucharlos. En ocasiones, las universidades preparan a los alumnos y al momento que egresan y salen a la realidad, a la parte laboral, se topan que lo que aprendieron hace tres, dos años ya no está vigente o no es la forma en la que se están llevando los negocios aquí en Durango. Pero la idea es eso, la idea es compaginar, la idea es aportar, retroalimentar, principalmente retroalimentar qué es lo que los empresarios necesitan por parte de la academia. Esa es básicamente la vinculación que se quiere hacer entre academia y sector empresarial. Es correcto, es correcto. De hecho, platicaba hace ratito con el cargado de la coordinación académica de que a nosotros nos urge hacer esa vinculación porque pueden hacer prácticas profesionales, pueden hacer su servicio social en el sector empresarial y de esa forma nos ayudamos. Entonces, se van actualizando y van retroalimentando la parte académica y la parte empresarial también con ellos. ¿El rumbo de la feria? ¿El rumbo de la feria? Pues bueno, algunos afiliados van a participar, la verdad es que para nosotros la feria trae mucho beneficio a la ciudad y eso se nota en la derrama que hay en los restaurantes ya establecidos. Muchos prefieren aguantar en sus restaurantes porque saben que al término de la feria, al final de la jornada o previo a la feria, tienen visita. Entonces, para nosotros ha sido siempre la feria un lugar excelente de promoción de nuestros restaurantes y varios sí se avientan a estar sus restaurantes dentro de la feria, en el Arco Amarillo, en el área del lago. Y bueno, pues ya estamos listos esperando esta gran fiesta. ¿Cómo se le dijeron los costos ahora? Pues mire, se respetaron, lo que pasa es que aquí hubo recorte de tiempo. Entonces, los costos al parecer fueron muy similares, nada más que aquí hubo recorte de tiempo. La verdad es que algunos restauranteros hubieran preferido que durara tres semanas, pero no por estar en la feria, sino por la derrama que hay durante esas tres semanas en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!